hola 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 que tal a todos muy buenas mi nombre es saldo y estoy sumamente feliz y contento porque lo estoy recibiendo porque estoy con mi novia porque vengo con amigos que están allá atrás y porque estoy en atlixco amigos pues estoy sumamente feliz y contento porque me encuentro en atlixco puebla se supone que aquí en atlixco hay de los mejores climas en el mundo y es por eso que aquí en esta zona del país se dan unos muy buenos tulipanes ya saben estas plantitas super bonitas y chulas además de que bueno a ver qué les puedo compartir durante el camino porque seguramente será hoy un muy buen videazo acompáñenme amigos míos amigos pues algo muy curioso que me encanta de aquí de atlixco justamente aquí en el zócalo se encuentra este pequeño kiosco corta voy a tomar fotos más cercanos el punto es que este kiosco es de una empresa de cafés que se llama italian coffee que para todos aquellos que no saben la empresa de italian coffee es poblana y se inició aquí justamente en puebla en el año de 1995 es un buen tema no creen amigos miren ahora estoy en las escalinatas que hace mucho tiempo eran unas escaleras normales y ahora pues está un super mural que está muy cool muy colorido y no les he dicho como tal bien qué onda pero me necesita hola mi amor terminé con el mejor reportero de todo pueblo a título personal mi amigo aldito mi tocayo cómo estás hermano todo cool bien todos y obviamente mi súper amiguita de la universidad se acuerdan de ella mi amiguita nancy marlene hola amiguita todo cool a disfrutar atlixco con todo muy bien pues vamos a darle amigos míos que se presta para que tomen unas muy buenas fotos as tanto así como lo está haciendo mi buen adicto con su noviecita nancy y que obviamente ya le tomé fotos a mi jesse amor cuéntanos cómo te está pareciendo atlixquito digo ya hemos venido anteriormente pero está cool no qué opinas le invitas a la gente que venga si lo nunca yo digo que este es uno de los mejores columpios sino del mundo por lo menos de puebla o por lo menos atlixco está súper cool pues nada obviamente tengo mis fans bien y Mientos Cuéntanos tu experiencia con el columpio, ¿te encanta? Sí, pero me da miedo ¿Por qué? Porque me voy a ir yo a caer No, yo te cuido, obviamente Oye, ¿qué onda? ¿Qué te pareció el columpio, brother? Excelente, brother ¿Dónde son ustedes? Villahermosa, Tabasco En serio, bienvenidos a Puebla Gracias ¿Qué tal les está parecido Atlixco? Excelente, excelente Vientos Fuimos al Skydab y está ¿Ah sí? ¿Se aventaron? Está buenísimo, ¿no? ¿Se aventaron los dos? Sí, los dos Super cool, pues muchas gracias, ¿eh? Que se la pasen chido, gracias, ¿eh? Bueno, amigos, nos seguimos encontrando hasta arriba de Atlixco Este se llama el Cerrito de San Miguel Y es un muy buen espacio para que vengan a tomarse fotos en este hermoso y fantástico columpio Y mientras esperamos a mis amigos y mientras yo vlogo con ustedes Les tengo un super dato Mucha gente no sabe, pero en Atlixco hubo una batalla Un 4 de mayo de 1862 Y fue aquí, la batalla de Atlixco Es por eso que Atlixco lleva como nombre oficial la heroica Atlixco Bien, amigos míos, pues la batalla de Atlixco tiene que ver porque las fuerzas republicanas derrotaron a las del segundo imperio un 4 de mayo de 1862 Esto es muy importante porque justamente aquí en la batalla de Atlixco evitaron que la gente que apoyaba al segundo imperio llegara a Ciudad de Puebla y ayudara a los franceses Esto es sumamente importante porque así evitaron que llegaran hasta el 5 de mayo y Atlixco funcionó bastante bien porque los frenaron, los derrotaron y mucha gente no conoce la batalla de Atlixco Entonces creo que se me hizo un dato muy interesante de poder compartírselos a todos ustedes Compartírselos Amigos, estoy súper feliz y emocionado, además de por todo el día tan cool que estoy viviendo con estos buenos amigos y obviamente con mi noviecita que justamente está aquí al ladito mío No, no, no huyas amor, justo me encanta porque miren, miren qué buenas vistas del volcán Popocatépetl Son súper cool amigos míos, se los recomiendo al 100% Boom, hermoso, hermoso Es la verdad que tienen que esperar casi una hora para subirse al colombio y tienen que subir el cerro Otra, o sea, una hora de subir al cerro y una hora para que pasemos al colombio Miren la verdad amigos Amigos, me encuentro arribita del cerro de San Miguel y este es el mejor colombio, pero menos de Puebla sin broncas amigos míos, está súper cool Además de que ahorita es un poquito tardecito, lo cual se los recomiendo al 100% porque no hay nada de gente Literalmente hace ratito hicimos fila para poder subirnos, pero miren, pasó el tiempo, hay un poquito menos de sol, riquísimo está Que déjale a Atlixco amigos, si quieren medir un día pues mándenme watch, pues recaemos Se ven amigos, por si Atlixco tiene algo que me gusta, que me encanta Tal vez sea que es el mejor clima del mundo o tal vez sea porque nos encontramos en una de las festividades más importantes de todo el país Como lo es el Día de Muertos, entonces hay un montón de adornos con base al Día de Muertos y hay un montón de gente pintadita de caritas y demás Está muy cool, ¿verdad mi reina? Sí ¿Te gusta Atlixco? Sí Hola amigas Quiero que vean que tengo una cucharota, obviamente no me voy a meter eso en la boca Entonces obviamente me pedí una cuchara chiquita Nada, aquí con los muchachones, soy bien gracioso Yo quiero decir algo Di algo amiguita El plan era que comiéramos cecina Habla más fuerte porque El plan era que comiéramos cecina, pero pues como ¿Cecina o cecina? Cecina Pero aquí como el señor El señor Aldito La carne No, el que está clavando Pues no quiso comer Entonces ahorita pues estamos aquí Pero buen provecho Amén Amigos míos, pues nos cayó la noche Fue un día bastante cool Mis amigos y mi noviecita No se pudieron despedir Pero yo me despido aquí por ellos Y neta, muchas gracias por haberme acompañado amigos míos Espero y deseo que les haya gustado este videazo en la TXCO Tanto como a mí me gustó realizarlo Un saludo a todas las personas que me topé por ahí Y nada amigos míos Que Dios los bendiga Y los proteja siempre Ya saben que mi nombre es Salvo Soy su compa, soy su brother Y ahí andamos a salir cosa Muchísimas gracias amigos Los quiero mucho Si se quieren suscribir estaría cool Si no, no pasa nada Nos vemos pronto Bye amigos míos Gracias Bye Chau 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 Chau